24 de febrero, que gusto saludarte amigo oyente, la meditación para hoy se titula les dará otro consolador y yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. La revista Oceanographics premió la fotografía de dos pingüinos abrazándose mientras miran las luces de la ciudad de Melbourne, Australia. Quizá alguno puede suponer que es una imagen sencilla, común, pero lo que la hace meritoria es la historia que hay detrás. La imagen captada por Tobias Baumkampter presenta a dos pingüinos. El varón es joven y la hembra es anciana. La hembra ha perdido a su compañero y el varón ha perdido a su compañera. Dice Baumkampter que desde entonces se encuentran frecuentemente consolándose y parándose juntos durante horas mientras observan las luces danzantes de la ciudad. Dos solitarias aves marinas que se abrazan para consolarse mutuamente. ¿Cuántos de nosotros deseamos un simple abrazo? ¿Cuántos estamos sedientos de una palabra de consuelo? Desde la entrada del pecado, la soledad y el desconsuelo han llegado a formar parte intrínseca de lo que significa vivir en un planeta que se ha revelado contra su creador. Somos como esos dos pingüinos solitarios, con la diferencia de que no siempre encontramos a alguien que generosa y bondadosamente se coloque a nuestro lado. Dios, sabiendo que nuestra vida estaría plagada de esos momentos de soledad y desconsuelo, decidió darnos un consolador. Como lo dice Juan 14 16, y yo le pediré al Padre, y él dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y puesto que nos acompaña siempre, nunca estamos solos. La palabra griega paraclito, traducida aquí como consolador, alude a alguien que se coloca al lado de otro para confortarlo. Es el que habla cuando las palabras se nos han acabado. El paraclito es el que nos ayuda cuando caemos en el abismo, el que nos da ánimo cuando el corazón se rinde. Y Jesús promete que el Padre nos dará ese consolador, el Espíritu Santo. Toda la Deidad entra en acción cuando se trata de consolar a un alma batida. Nuestras lágrimas ponen en movimiento a los tres grandes poderes del cielo. Jesús pide al Padre, el Padre da, y el Espíritu viene a permanecer junto a nosotros. Uno de mis libros favoritos nos lo recuerda con estas palabras. Nunca estamos solos, sea que le escojamos o no, tenemos siempre a uno por compañero. El Ministerio de Curación, página 352. El fotógrafo celestial muestra a todo el universo tiernas imágenes en las que aparecemos siendo abrazados por el Consolador. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación. Gracias. 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 Gracias.